Pero miren, chiquilla, les tenemos una sorpresa, porque como más que dos, queremos que pasen este amargo momento con algo distinto. A ver, ¿tiene calor o no? Mucho. Pero mira, al principio va a ser un regalo para los hombres y luego para ustedes. José Claudia, como más que dos, vamos a hacer una intervención artística. Y mira, no estoy solo, estoy junto a la gente de la Academia Milano Model. Atención, la matrícula está abierta. Mira, pasamos con la primera, mujer guapísima, por favor vean lo que es Lía. Eso me gusta, terminal de... Desfilemos, amigo. Un bálsamo para toda la gente que está saliendo, nada tan indigna. Mira, vamos a ver, intervención urbana en el terminal Santiago. ¿Qué le parece a usted? Sube la temperatura. 30, sin nada. Mira, José Claudia, Lía, ¿hacia dónde vienes tú? Mira, para, para, antes de... Acá saca los aplausos, ¿qué le parece? No, bien, todo bien. No, nada que decir. Roberto. ¿Está como usted? Sí, claro. Roberto. Sí, José, ahora lo escucho. Esto es mis destinos a distintos puntos del país. Me gustaría saber a qué destino representa ella. ¿Qué destino representa usted, Lía? A ver, acá está, mirá. La calor. La calor. ¿Conoce la localidad de La Calor? ¿Dónde queda La Calor? En San Clemente. Ah, en San Clemente. En San Clemente. Así es. Mirá que es tan linda, nena. Mirá. ¿Cómo se llama, eh? Está tan linda, está brillando porque se nos casa. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Eso te lo voy a decir. No, eso no se va a decir. No se casa, entonces. ¿Pero cómo se casa? ¿Una vueltita más? Todavía. Sí, ¿cuántos años tiene? La calor, 29. El marido, aprobado, aprobado. Buen cabro, buen muchacho. Vamos con el siguiente chiquillo. Pero mira, mira. Me quedé pegado con la calor. No estamos solos, José. Yo también me quedé pegado con la calor. No sé si se van a recordar de este hombre. Sí. Lito Díaz, que también va a estar poniendo el ritmo acá en el terminal. El mago Valdivia. ¿Todo bien? Todo bien. Saludos grandes, José Miguel Villuela. Te extraño, loco. Hace mucho que nos vemos. Oye, vamos con la música y seguimos con el desfile, chiquillo. Por favor, Lito. Música para Lito. Lito Díaz, que grande, un crack. La gente puede aplaudir. ¿Está contento usted? A ver. Qué grande. DTV era la chica de... José Claudia, ya nos vamos con Lía Liti y vamos... Sí. Ponte el aire, Lito. Sí. Ahí está. Vamos con el siguiente modelo, por favor, por acá. Para la mujer. Mira, mira. Todo el mundo se podía por mirar. Con su cuerpo y su pelo de sirena. De repente se sacó y me dijo así. Venga. Usted lo puede tocar. Lo puede tocar. Es de verdad, es de verdad. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, la señora, mira. ¿Quién es el aire? Señora, la señora. Es señora. Es señora. Es señora. Es señora. Señora, ¿se está contento? ¿Quiere saber a qué región que hace nuestro modelo? Un munchi kibumbu se llama el trago. Que la cabeza de nuevo. Que aproveche pasar la rabia por el alza. Un munchi kibumbu se llama el trago. Se va para la cámara, para la cámara. Chigualoco. Eso yo lo conocí. Chigualoco. Sí, eso yo lo vi. Chigualoco. Víjole lugar, ¿eh? ¿Dónde queda Roberto? Para los que preguntan, este sabe, este loco y los vilos saben lo que están. Chigualoco. Chigualoco. Perfecto. Ahí. Seguimos con otro modelo. Ahí está el letrero. Por favor, vamos con la siguiente modelo. Mirá. Mira, mientras el líder de la discoteca. A ver. Por favor, mira la siguiente modelo. Ella me encanta también. Por acá, seguimos por acá. A ver, venga para acá, venga para acá. Hola, bebé. Te invito a tomar un trago. Pasajero. Qué grande le doyías cantando en vivo. Te están viendo, Amargo. Vamos al bus. Desfilemos arriba del bus. En el pasquillo. Ah, como pasarela. Vamos a Marquilla. Vamos a Marquilla. Vamos a Marquilla. Mira ahí, Lito Díaz cantando, un crack. Mira, por acá, por acá. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué les parece la modelito que les traje? Ah, que ya están a punto para ti. Mira cómo se empezaron a reír todas. Va Valdivia, dijiste, Roberto. ¿Hacia dónde se elige, chiquillos, ustedes? Cuánto le cuesta el pasaje. Generalmente, ¿cuánto le cuesta? Mira, acá la idea es más que otra. Un poco de alegría, con chicas guapas. Nos bajamos, nos bajamos, nos bajemos, nos bajemos. Que les vaya bien. Buen viaje. Que les vaya muy bien. ¿Cómo no? ¿Sí, José? No escuché cuánto le costó el pasaje. ¿12.000 me dijo el pasaje o no? No, 22.000. 20.000. 20.000 en generalmente. ¿Cuánto le cuesta? Valdivia. Oye, Roberto. Generalmente cuesta 10.000. ¿Sí, José? Paremos un poco la música, paremos la música. Sí, paremos un poco la música, ¿no? ¿Cómo no es el José? Sí, ¿sabes lo que pasa? No puedo creer que a Valdivia te cobren 20 lucas, Vivian. 20.000 pesos. ¿Y cuánto costaba habitualmente? 10.000 pesos. Toma, el doble. Hagámosle una pifia a la gente que sube los pasajes. Muy mal. Sí, está bien. Toco solidario. No están las condiciones, viejo. No están las condiciones. Imagínate toda la gente que quiere ver a su familia. Había cara larga. Pero mira, José, Claudia. Y al toco de tímpano así con el cil. ¿Cuál es su nombre? Florencia. Florencia me dice, vamos a ver si subimos el ánimo y veamos dónde viaja Florencia. Donde quiera. Vamos a ver, Florencia. A ver. Ah, bueno. ¡Ay, Navidad! ¡Navidad! ¿Cómo estarías con este regalito? ¡Mie hijita pascuela! ¿Cómo estarías con este regalito, José? No, yo me la llevo de regalo, envuelta en un papel de regalo. Sí. En un papel de regalo. Ahora sí, mira. ¿Dónde queda Navidad? La música. En Navidad queda cerca de Puertecillo, de Michiremo por ahí. Muy cerca de Puertecillo. Como a 20, 30 minutos de Puertecillo en auto. Bueno. Seguimos con la música y vamos con el último modelo de Academia Milano Model, que les vuelvo a recordar, la matrícula está abierta, el último modelo para ustedes. ¡Oye, la cara de rudo de ese hombre! ¡Mi preferido! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Oh! Y en la canción también se pone y ahí lo conocemos nosotros. Sí, pues cómo olvidar esas calugas, Claudia. Cómo olvidarlas. Es que me siento tan mal cuando veo ese cuerpo. ¡Ay, pero la señora lo conoce! ¡Ay, rico y ahora sale! ¡Mira! 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 ¡No está operando! Veamos donde viaja. Veamos donde viaja nuestro modelo. Nuestro modelo viaja a Entre Piernas. ¿Dónde se queda Entre Piernas? ¿Pero qué puede llegar más lejos? En Quilleco, región del Guidoío. Entre Piernas, claro. Entre Piernas. Para un poco de historia entre Piedras. ¿Sí, José? ¿Y cómo sería el gentilicio? ¿Sería entre pierninos? No, el gentilicio es Quillecano Los quillecanos son de entrepiernas De entrepiernas Que antes se llamaba entrepiedras Saludo a los quillecanos Que antes se llamaba entrepiedras Pero la gente, como es picarona, le puso entrepiernas Así que todas estas son Realidad, podemos alcanzar La última vuelta de todos los modelos Pero sin abrigo, creo yo Me gustaría saber, según tú, Roberto, cuál es el mejor destino Estoy empacada yo ¿Cuál es el mejor destino? Mira ahí, ustedes lo decían en el estudio Que ya tengo mi destino listo Me entrepierna los pasajes Te apuesto que entrepierna No, 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 yo me voy a Navidad A Navidad A mí me gustó Chihuahua Loco Chihuahua Loco A mí me gustó Chihuahua Loco también Me gustó ¿Cuál es el de la chivita de rojo? ¿Cuál era? ¿El de rojo? La calor La calor Exacto Yo me voy a la calore Sí Ya Mario, vamos a la calore Perdón, no, no Me tengo que cambiar Roberto, me tengo que cambiar Porque acabo de escuchar una instrucción que me dice que ahí no puedo elegir ¿Por qué no? Ah, perfecto Sí Es que la calore está ocupada Donde manda capitán, no manda marinero Exacto Entonces toda Navidad Oye Chiquillo, yo me voy a quedar acá con toda la gente que les quisimos traer una alegría a esta mala práctica que hicieron los buses Chiquillo José, eres muy lindo Me gusta tu cosa Acá también Jamás que no fue la 12-10 Fue la 12-10 y todo Fue la Freire, novena región de Chile Lito, ¿dónde va a estar? Quiero invitar a la gente de Peñaflor mañana viernes en Otto Fritz y el sábado en La Blondie Roberto, un saludo para toda la gente Que les vaya muy bien a todos los modelos ahí Al cantante también a todos Y decir que es inaceptable esto que vimos